hola muy buenas para evitar o para evitar a bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de java hoy en concreto vamos a continuar con la programación orientada a objetos y para ello vamos a aprender la sobrecarga de métodos en este caso como veis estamos dentro del paquete principal y de la clase pública backbeat y vamos a comentar en este caso lo que vamos a aprender sería sobrecarga de métodos pues bien que sería una sobrecarga una sobrecarga o en java o en cualquier otro lenguaje de programación por sobrecarga entendemos agrupación o el renombramiento de distintos métodos pero con el mismo nombre es decir podemos asignarle un mismo nombre a distintos métodos pero que sean distintos de esta forma pues podremos coger y podremos llamar a un método que tenga el mismo nombre que otro método pero con una especificación en este caso pues podría ser por ejemplo el tipo de parámetros que le vamos a incluir de esta forma vamos a hacer lo siguiente en este caso vamos a suponer que tengamos unos atributos que en este caso pues sea por ejemplo private int número private string nombre imaginémonos que por ejemplo queremos crear un método que sea el siguiente public void dame número hasta aquí todo correcto habremos creado en este caso un método de tipo void que se va a llamar dame número y en este caso pues simplemente podemos poner lo siguiente int número hasta aquí todo correcto ahora bien donde vendría el tema de la sobrecarga pues la siguiente forma sería esto podríamos poner por ejemplo public void dame número y entre paréntesis double número y como veis no nos va a dar ningún fallo cuál es la diferencia en este caso para sobrecarga sería la siguiente tenemos dos métodos que se llaman iguales lo cual el primer paso sería identificar que los métodos se llamen de la misma forma este paso en concreto pues ya lo hemos dado en este caso los dos métodos que se llaman absolutamente igual sería dame número y dame número en este caso pues el segundo paso sería observar o ver o percatarnos incluso del tipo de parámetro que conlleva dicho método que aquí estaría la clave es decir en este caso la diferencia y por lo que no nos da ningún tipo de error es por el parámetro si en este caso aquí ponemos int número como veis si nos va a dar un fallo de hecho si ponemos el ratón o mouse por encima de la bombilla nos dice el método int dame número ya ha sido definido en la clase bugby de esta forma si queremos por ejemplo lo que haremos de esta forma imagínense menos que tenemos un programa en el que tenemos que crear muchísimos métodos y algunos métodos pues queremos asignarle el mismo nombre no pues simplemente cogeríamos y deberíamos de cambiar el tipo de dato que le pasamos por parámetro otra forma puede ser la siguiente que hay que tenerlo en cuanto que tenga que tenerlo en cuenta perdón que sería el tercer punto que sería pueden llamarse igual los métodos pero uno de ellos no tener parámetro esto también sería válido es decir si nosotros ahora mismo cogemos y eliminamos por ejemplo y su número no nos va a dar ningún fallo porque en este caso java entiende que son métodos distintos aunque se llamen igual uno tiene un parámetro y el otro no esto sería muy importante vale y esto pues va a ser lo mismo que en este caso con clases atributos etcétera el tema de la sobrecarga también sobrecarga de atributos sobrecarga de métodos como ya hemos dicho y va a ser muy importante no a la hora de de coger y realizar programas de una envergadura bastante amplia y simplemente tendremos que saber identificar la diferencia entre un parámetro y otro y esto todo sería todo lo que conlleva todo esto sería la sobrecarga de métodos así que muy bien ya habríamos finalizado de lo que es la sobrecarga de métodos una explicación rápida y muy importante tanto el primer paso como el segundo es decir pueden llamarse igual pero diferenciarse en el tipo de argumento que nosotros le vamos a pasar así que bien espero que os haya gustado el vídeo si tenéis cualquier tipo de duda no olvides preguntármela por youtube o a través de facebook y muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo